La Asociación Colombia de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, es una organización sin ánimo de lucro y del primer grado, cuya génesis se ubica en los turbulentos años 60, constituyendo un salto estratégico en el pensamiento y la praxis del conjunto de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares de Colombia, bajo los valores de la solidaridad, la amistad y la camaradería. Este va a ser un día histórico y muchos lo vamos a recordar en nuestros corazones porque hay sentimientos de alegría, porque hoy estamos acompañando a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares a celebrar sus 60 años de fundación y honrarlos y agradecerles por ese servicio de muchas décadas, porque es que la labor de un soldado y policía no termina cuando se retira el uniforme, sino que hasta ahora empieza. Y qué bueno que estos veteranos hoy de Corbata nos demuestren que hay que trabajar hasta el último aliento, hasta el último cartucho, como me diría mi papá, por defender los intereses superiores de la patria. Hoy, cuando conmemoramos a CORE en sus 62 años, decía el coronel, hay una misión para los hombres y mujeres retirados, la misión de contar lo que fue la lucha terrorista contra el narcotráfico que tuvieron que padecer todos estos años y que ganó la legalidad en Colombia. Mientras a CORE como asociación exista en Colombia, la Reserva siempre tendrá ahí sus representantes. No hay nada diferente a una organización de 62 años, con 2.600 miembros, 16 seccionales, más una en el exterior, y que es emblemática para el alto Estado en todo lo que hace referencia a consultas en seguridad y defensa. Eso somos en CORE. Y estamos trabajando en eso. ¡Gloria eterna a los soldados y policías de Colombia! ¡Ajúa! ¡Dios y patria!